¿Qué tengo para contarnos? Miren, miren que tengo. Como siempre les digo, no soy modelo, pero miren esta hermosa camisola, vestidito, no sé, playero, como quieran llamarlo, de Divina India, que es ropa hindú, que hacen entregas por mayor. Si vos estás en el interior y querés vender toda esta ropa, la que estamos usando en el programa las chicas de la producción, yo, todos estos días que estamos en vivo en Argentinísima, bueno, te metes en Divina India Buenos Aires y en el Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, ahí vas a poder encontrar todas las prendas que yo vende, los catálogos, los precios, acordate que hacen todo, mira, te voy a mostrar acá, porque como no tenemos el internet andando muy bien, te lo muestro así, ¿ves? Divina India es ropa hindú, están en Morón 3216, en Flores, y te metés en todas las redes sociales que te dije, los buscás en Instagram, en Facebook, y ahí buscás las prendas que te gusten porque hacen entregas al por mayor y vos podés vender toda esta ropa divina que tenemos acá. Así que bueno, voy a ver a Marcelo que me dijeron que está con algo tecnológico, ¿es así?